¿Usted escuchó de casualidad, Gustavo Collazos, veedor ciudadano, la tesis hace dos semanas de que Matisse estaba ya caída? Sí, la escuchamos. ¿Esa tesis tenía sidero o era, pues, a la poste lo que sucedió, meros rumores? La verdad, nosotros siempre confiamos en que a ella se le habían violado unos derechos y que era precisamente este fallo quien se los iba a restablecer. La Corte Constitucional, la Justicia de Colombia. Lo que pasa es que aquí habían detrás de esto muchas personas que estaban empujando el barco para que la doctora Adriana Magali Matisse cayera. ¿Quién es? Pues usted sabe muy bien, mire, para nadie es un secreto que habían algunos, al parecer liberales, dentro de este ramillete de denuncias que estaban firmando y que prácticamente querían que hubiesen nuevas elecciones en el departamento del Tolima y de esta manera generando un traumatismo al departamento, no solo a la doctora Adriana Magali Matisse en lo moral, sino a nosotros los tolimenses. ¡Gracias!